La más exquisita ensalada de frutas. Refrescante y deliciosa. Para esta receta necesitamos un mango maduro y grande. A este le retiramos su cáscara, lo cortamos en rodajas y posteriormente lo cortamos en cubos pequeños. Prepararemos todos los ingredientes, los reservamos y al final los combinamos para formar la ensalada. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos nuestra preparación tomando 5 kiwis. Esto los pelamos y los cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos pequeños. Vamos a tomar ahora 250 gramos de fresas frescas. Estas las lavamos y las desinfectamos. Asimismo, también retiramos sus hojas. Seguido a ello vamos a cortar en 3 o 4 partes cada fresa. En la descripción de este video dejaremos la lista de ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Continuamos nuestra preparación con 125 gramos de arándanos frescos. Esto lo lavamos muy bien, luego los ponemos en un recipiente con agua y un cuarto de taza de vinagre blanco. Reservamos durante 10 minutos y de esta manera los desinfectaremos. Por último tomamos 4 o 5 bananos. Esto los cortamos en rodajas. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el mango, las fresas, el kiwi, los arándanos y el banano. Como aderezo agregamos el jugo de 2 limones y 3 cucharadas de miel de abejas. Mezclamos suavemente hasta integrar, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la forma en la que podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con la preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!